Hola, mi nombre es Roberto Muñoz y soy el director de la Escuela de Sonido y Música del Instituto Profesional ARCOS. En Viña, contamos con dos carreras de nuestra escuela, que son Composición Musical y Producción Musical. Composición Musical es una carrera profesional de cuatro años que faculta a nuestros titulados para desempeñarse como autores de su propia música en el estilo que ellos deseen y les interese involucrarse. También pueden hacer música para otros artistas relacionados con el cine, el teatro, la televisión, los videojuegos. Pueden dirigir agrupaciones musicales de distinta envergadura y estilos de música, así como realizar arreglos y orquestaciones para otros artistas que lo requieran. El productor musical trabaja con músicos en su identidad sonora y musical, de tal manera que sus creaciones tengan más posibilidades de generar audiencia y ser valoradas por las distintas comunidades. También realiza trabajos de producción ejecutiva, de tal manera de generar las mejores condiciones para que la producción musical sea óptima. Puede también desempeñarse como representante o manager de los artistas, de tal manera de ayudarlos a tomar las mejores decisiones que hagan que su carrera crezca de la mejor manera posible. Si quieres saber más de nuestra escuela, nuestras carreras, nuestros docentes, nuestras instalaciones, te invito a visitarnos en arcos.cl ¡Gracias!